Vamos a cerrar nuestros ojos donde quiera que estemos, por favor. Padre, te pido dirección, te pido ayuda en este momento. Te pido, Padre, que tu espíritu que habita en cada uno de nosotros, nos ayude mucho, Padre, en este tema. No solo a mí, Padre, que estoy parado aquí y voy a ser un medio para tratar de presentarse a los mis hermanos, a mis amigos, sino también a todo aquello que lo escucha, para que sea de edificación. Ayúdame, Padre, a hablar lo que voy a hablar con amor. Ayúdame, Padre, a que cada momento que venga un pensamiento a mi mente y se lo exponga a mis hermanos, sea con amor y para edificación de cada uno de nosotros y apegado, Padre, a tu palabra. Si así no lo es, Señor, ayúdame a que mis hermanos puedan corregirme y que yo pueda, Padre, entender y comprender por medio de tu palabra y a la luz de tu palabra cuáles son las verdades y las cosas de lo que debo de decir. Esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas tardes, una vez más. Buenas tardes. Me encantó muchísimo ahorita el que el hermano David estuvo mencionando a la hora de la exhortación sobre la unidad entre los hermanos. Y estuvimos leyendo en Efesios 4, y quiero que por favor vayan allí a Efesios 4. Y se leyó el versículo, el último versículo que leyó el hermano David, si no me equivoco, fue el versículo 13, en donde se mencionaba y se hablaba de la unidad. La versión que tengo en mi mano de la Biblia es la de Reina Valera, en 1860, y voy a leer de allí. Efesios 4, versículo 13, dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. La unidad de Cristo. Hermanos, nosotros hemos dejado un pasado atrás. O perdón, me corrido. Supuestamente hemos dejado un pasado atrás. Qué pena me da. En el cual andábamos a oscura. Un pasado en donde hacíamos y disfrutábamos de deleite del mundo, que nada, nada, nada agradaba a Dios. Un pasado sin luz. Un pasado sin Cristo en nuestras vidas. Un pasado en donde éramos esclavos a nuestros impulsos de la carne. Un pasado en donde éramos servidores, voluntarios o no, a Satanás. Un pasado en donde esclavos a nuestros impulsos de la carne. Un pasado en donde Cristo, donde Dios, no estaba en nuestras vidas. Siguiendo en Efesios, como dijo Pablo, en Efesios 2, Efesios 2, versículo 1 al versículo 3. Y hablando de ese pasado, que supuestamente hemos dejado atrás, dice Efesios, comienzo leyendo en el 2, Efesios 2. Perdón, en el 1 comienzo. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Perdón, delitos, delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También en Gálatas 4.8, dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Servíamos a muchos dioses, dioses del mundo del cual están dirigidos por el enemigo, por el príncipe de este mundo. Hermanos, nuestro pasado estaba completamente atado al pecado. Éramos muertos completamente. Y nuestro pasado era un pasado donde nosotros olíamos mal para nuestro Dios. Nosotros no éramos, no éramos nosotros una criatura agradable para Él. Totalmente, totalmente olíamos mal. Y la palabra despectiva que dice que heríamos mal para nuestro Dios. Pero en nuestro presente, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y pasar por las aguas del bautismo, permítame ponerlo en tres comillas, somos hechos nueva criatura. Tenemos una nueva naturaleza realmente. El hecho de la comilla del somos no depende de Dios, depende de nosotros. Por eso la comilla la pongo, no por lo que Dios hace con nosotros, porque realmente el trabajo de ser nueva criatura, Él lo hace con nosotros. Pero depende de ti y de mí, en que realmente hacer el cambio. Tenemos una nueva naturaleza, la cual no es engañosa, hermanos. La cual no es corrompida, hermanos. Donde tenemos la palabra de Dios. La cual nos enseña cómo deberíamos nosotros andar y actuar en nuestra vida diaria. Hoy somos conocidos de Dios, antes no. Y ya no somos más esclavos del pecado, ni servidumbre del que rige a este mundo, del príncipe de este mundo. Leemos en Gálatas, seguimos en Gálatas 4, 6. Que lo simplifico o lo parafraseo diciendo esto. Ya no somos esclavos del pasado, del pecado, sino hijos y herederos de Dios, por medio de Cristo. Ya dejamos eso atrás. Hermanos, pero mejor leamos unos versículos que nos retrata fiel y claramente lo que es nuestra vida. Antes y después. Y para esto seguimos en Efesios 4. Vamos a leer del 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32. En donde vamos a ver estos versículos. Y la descripción que nos dan allí. Es bueno también que haga un pequeño paréntesis. Y le diga que este tema de hoy viene a mi mente, a mi corazón. El prepararlo. Porque yo vivo una lucha constante. Vivo una lucha constante con el enojo. Vivo una lucha constante con mi carne del pasado. Vivo una lucha constante con lo que era antes. Vivo luchando con lo que debo de ser hoy como cristiano. Vivo luchando fuertemente con eso. Vivo luchando a cada momento. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano. El enemigo está siempre presente en la vida de nosotros los cristianos. Y te pone a ver cosas. Y te pone a escuchar cosas que no debes de escuchar y no debes de ver. Y eso te hace daño. Entonces yo tengo que poner un filtro en mi vida. Y tengo que aprender quién soy hoy como nueva criatura. Y quién era ayer como nueva criatura. Tengo que aprender cómo debo de actuar hoy como nueva criatura. Muy diferente a cómo actuaba antes como vieja criatura. Y ese es el motivo por lo cual yo presento este tema ante ustedes para que nos ayude a cada uno de nosotros. Si acaso, en el caso de ustedes, están en la misma condición que estoy yo de esta lucha constante con esto. Pues Efesios 4, 22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahí viene lo duro. Ailaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, Dios nos cambió. Dios nos ha puesto una nueva forma. Dios nos colocó a nosotros en nuestros corazones la forma de Dios, la forma de Él. Una nueva manera de vivir, vestido con qué? Con la justicia y la santidad del Señor. Una nueva vida en donde la lealtad, en donde la verdad nos debe identificar a cada uno de nosotros como personas justas, como personas que hablamos la verdad, como personas que no somos mentirosos, como personas que no tenemos la intención de engañar, ni mucho menos ofender a nadie. Oye, ahora somos cada uno de nosotros, hermanos, miembro del cuerpo de Cristo, lejos de toda contaminación, lejos de toda perversidad, lejos de la forma de actuar y la forma de ser de este mundo en el cual nosotros vivimos. Somos, hermanos, ahora apartados de esos deseos carnales que teníamos antes cuando vivíamos en el mundo. Al ser nueva criatura, debemos saber controlarnos a nosotros mismos, nuestro salvajismo interno. Eso que a veces cuando tu carácter, se llama tu carácter, que a veces quieres sacarlo de nuestra forma de reaccionar a diversos eventos que nos pasan en la vida diaria. Como nueva criatura, ya tenemos que aprender qué hacer cuando se nos pisa un pie. Como viejas criaturas, maldecimos, o tiramos una patada, o pagamos con la misma moneda del otro pisón otra vez, o peor, lo tumbamos porque nos pisó un pie. Pero como nueva criatura, eso no debe existir en nosotros. Debe existir el perdón, y debe existir el que me pisaste un pie, ¿qué? Me recordaste que tengo un pie. Me recordaste que tengo, que siento en ese pie algo, qué bueno, qué bueno, porque si no me lo pisaba, no me daba cuenta de que tenía un pie. Como nueva criatura, nuestra mente debe de cambiar totalmente en nuestra forma pasada de actuar. Al ser nueva criatura debemos de saber controlar nuestro yo, hermano. Yo le pelo el plátano a cualquiera, yo le llamo la atención a cualquiera, yo le digo esto a cualquiera, yo esto, yo... no, hermano, ya no, ya no. Ya tenemos el amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor es el que debe de actuar en nosotros, pero nuestro yo es el culpable. El culpable es que está frente, dando la cara por cada uno de nosotros. Nuestro yo, y de nuestra boca, hermano. Nuestras respuestas espontáneas a ciertas situaciones que se nos presentan. O nuestro pensamiento en voz altos, en voz altas, cuando no debemos de hacerlo tan bien. Pero, hermano, sinceramente, ¿hemos experimentado estos cambios en nuestra vida? Como cristianos, ¿hemos dejado el viejo hombre atrás? ¿Es posible que yo pueda controlar mi carácter? ¿Es posible que yo pueda controlar mi enojo? ¿Es posible que yo pueda controlar mi boca? ¿Es posible que yo pueda controlar mi reacción? ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible, hermano. Da trabajo, pero es posible. Sí mismo, hermana Zoraida. Da trabajo, pero es posible. Se puede hacer. ¿Pero se puede hacer solo? ¿Se puede hacer sin estudiar y leer la palabra de Dios? ¿Se puede hacer sin Dios? No. No. No se puede hacer, hermano. Es mi carácter activo, activo, y ofensivo, y contencioso, y no deseo cambiar, deseo seguir con la patita en el otro lado. A veces, hermano, nos hemos envuelto en situaciones en donde rápidamente nos ponemos en una actitud de pelear. De una vez nos ponemos en la ofensiva. ¿Qué pasó aquí? De poner mal a alguien, de hablar mal, y esto, hermano, no agrada a Dios. La chismería, y la contadera, y la acusando al hermano, y que el hermano nuestro, eso no agrada a Dios para ninguna cosa. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por los deseos de la carne. Nos estamos viviendo como cuando vivíamos antes sin Dios. El que tiene a Dios no hace eso, hermano. Y por ende, entristecemos al Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios que somos. Somos fácil para enojarnos, pero difícil para reconocer nuestras culpas y para pedir perdón. Leímos la palabra de Dios que nos dice bien claro, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y una de las características como nueva criatura, precisamente, es que si ofendemos a Dios, o ofendemos a alguien, seamos prestos para pedir perdón. Seamos prestos para que, no importa que sea tú o que sea el otro, demostrar el amor a nuestro semejante, a quien hemos ofendido, o demostrar el amor a Dios. Es muy fácil, es muy fácil que nosotros cometemos un error, que ofendemos. Ofendemos a Dios, Padre, perdóname, y venimos a Él y le pedimos. Dios, tú no le estás hablando cara a cara con Dios directamente, pero es muy difícil ofrender a Francisco, y venir a Francisco viéndole la cara, quitando tu orgullo, tirando tu orgullo para un lado, y venir pedirle perdón mirándole la cara a Francisco. Pero no lo hiciste así cuando lo ofendiste, al hermano. Pero es muy fácil ofender. Hermanos, no debemos dar el lugar al diablo, y al no perdonar o pedir perdón, lo estamos haciendo, hermano. Estamos amontonando ira sobre ira, ira sobre ira. Estamos tirando esa mochila de pecado, y mochila que no nos ayuda para nada, más peso a la mochila encima. Estamos tirando ladrillos y bloques de esos de ocho, Juan, ¿qué se llama? Unos bloques son bien grandes. Bloques de ocho, se los ponen encima de la mochila. Y eso no, hermano. Debemos alejarnos de todo aquello que nos huele a peligro, y todo aquello que es una tentación, y que nos aleja de lo que a Dios realmente le agrada, y que nos aleja de lo que realmente es una nueva criatura. Ya no estamos bajo la esclavitud, hermano, de las malas palabras. Ya no estamos sobre la esclavitud de las palabras de doble sentido. Ya no estamos en la esclavitud de las palabras indecentes. Ya no estamos en la esclavitud de las palabras obscenas. Ya no estamos en la esclavitud de las palabras sucias. Ya no estamos en eso, hermano. Eso ya tiene que desaparecer de la boca nuestra como nueva criatura que somos. Hablemos de una forma sana. Hablemos de una palabra que realmente edifiquen al oyente, al que lo está escuchando. Que te acepten y que te escuchen bien cuando te oigan hablar. Que nuestra boca, al hablar, hermano, le demos honor, gloria y honra a Dios, que es el que nos la merece, y no al enemigo. Y no al mundo, que eso es lo que el mundo quiere. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos, que no se entristezca con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros queremos hacer, que se quite toda la ofensa que nosotros le hacemos a Dios con nuestra boca, con las amarguras, con las iras, con los enojos, con las malas intenciones, con los gritos, con la calumnia, con los chismes, y sobre todo, hermanos, que el amor que Dios tiene, para con cada uno de nosotros, lo demostremos también con los demás hermanos. Cuando mencionaba hace un momentito David la unidad, pensaba en eso. ¿De qué manera podemos demostrar que somos unidos? Si el brazo le molesta el otro pie, y si el pie le molesta el otro brazo. Hermanos, somos todo uno. Somos uno en Cristo. Así como lo dice en Efesios, es un solo cuerpo, hermanos. Un solo mandamiento, un solo Dios, un solo Cristo, un solo sacrificio. Somos un solo, hermanos. Somos uno en Cristo. No somos dos. Si son dos, entonces uno no es de Cristo y el otro es de Cristo. Uno es de Cristo y el otro no es de Cristo. Pero somos uno, hermanos. Somos uno en eso. Somos uno. Hermanos, cuando entristecemos ese Espíritu de Dios que habita en nosotros, cuando se entristece, ¿quién que lo hace? ¿El del mundo? ¿El de la calle? ¿El que no conoce a Cristo? ¿El que no conoce a Dios? No, hermanos. Los únicos capaces de entristecer al Espíritu de Dios somos tú y yo. Somos tú y yo. No nadie que no lo conozca. Todo aquel que conoce a Dios es que somos capaces de hacerlo. Tú y yo que hemos aceptado voluntariamente servir a nuestro Dios con nuestra vida. Somos quienes entristecemos al Espíritu de Dios. Somos tú y yo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17 en adelante. Vamos a leer desde el 15 en adelante. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que este, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, hermanos, tú y yo, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejará huérfano. Vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que esta manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. La palabra os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, en nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros somos quienes hacemos entristecer al Espíritu Santo. No el que habita en el mundo. No aquel que no lo conoce. Somos tú y yo, hermano. Y para apoyarme más con esta idea que acabo de expresarle a ustedes, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Leeremos del 7 al 14. Romanos 8, 7, 14. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, hermano, y ni tampoco pueden. Los designios de la carne, los deseos de la carne, nuestros impulsos, hermano, enemistad con nuestro Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Están, como dice la expresión, como chivos sin ley. Sigo leyendo en el 8. Y los que viven según la carne, no pueden, no pueden agradar a Dios. Eso no es. Si yo tuviera un bombillito aquí mismo ahora, aquí arriba, como lo dibujan los muñequitos, pin, prendería un bombillito ahora mismo. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pin, oh, 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 hermanos, no podemos agradar a Dios viviendo según la carne. No podemos agradar a Dios según los que viven en la carne. Más vosotros no vivís según la carne, hermano. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hago, me paro aquí y regreso de un pronto a Efecio. No tienen que ir allá ustedes. No tienen que ir allá ustedes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Para que no conquistemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de la gracia de los oyentes. El cultaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece. Aidaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Desecha la mentira, hablar la verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Y vestidos del nuevo hombre. Con eso, no se agrada a Dios, hermano. Sigo leyendo en Romanos 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, ¿nos guía a nosotros? ¿Sabes qué hermano? Muchas veces nosotros no lo dejamos al trabajar en nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos ponemos tan tristes, que pasa lo que pasa cuando uno muchas veces siente tristeza, se nos aleja hermano. Tú y yo lo hacemos. Entonces, es el momento ahora hermano, que yo te pido, un minuto, para que abra tu corazón, que abra tu mente, que abra realmente nuestros oídos. Y escuche estas preguntas que te tengo. Pero ¿sabes qué? No te las tengo solo a ti, te las tengo solo a mí. Y son preguntas que yo me hice. Y quiero compartir con cada uno de ustedes también. Y cada quien, en su corazón, dé la respuesta a ellas. ¿Cómo anda tu carácter hermano? ¿Cómo está tu carácter? ¿Demuestra con él que el Espíritu de Dios habita en ti? ¿Demuestra realmente que eres una nueva criatura? ¿Demuestra realmente que el amor de Cristo habita en ti? ¿Realmente has cambiado? ¿Realmente he cambiado? ¿Realmente he sido transformado por el amor de Cristo? ¿Realmente lo he sido? ¿Qué he aprendido de Cristo? ¿He aprendido el amor con el que él andaba en la calle y veía a esas personas aún siendo pecadores y los observaba y le ponía atención y los curaba y los sanaba? ¿Qué he aprendido de Cristo? ¿He aprendido de Cristo sobre el sermón de las bienaventuranzas? ¿Lo he aprendido? ¿He aprendido de Cristo a amar a nuestros semejantes como a mí mismo? ¿He aprendido de Cristo la unidad que debemos de tener como hermanos aquí en esta congregación o donde quiera que estemos como hermanos o como hijos de Dios? ¿En los últimos meses a cuántas personas he ofendido y he ido corriendo a pedirle perdón por la ofensa que yo he cometido a ellos? ¿Le he demostrado que realmente no me importa a mí si tú me ofendiste, si pasó esto y que realmente te amo por encima de todo? ¿Le he demostrado eso? ¿Cuántas veces he puesto en mi boca palabras que no agradan a Dios? ¿Cuántas veces he tenido expresiones que no agradan a Dios? ¿Cuántas veces me han escuchado otros y han dicho, y ese es cristiano? ¿Cuántas veces con mi palabra he dado testimonio de que Cristo y el Espíritu Santo habitan en mí? ¿Cuántas veces hermano? ¿Hermano, le he dado lugar al diablo y he sido su esclavo después de ser una nueva criatura? ¿Le he dado el lugar que merece Dios en mi vida al diablo? ¿Me he dejado llevar de él y de las cosas que él quiere que yo haga? El platillo favorito de él, somos tú y yo hermano Somos tú y yo que estamos aquí reunidos en la iglesia, hoy un domingo sentado escuchando de la palabra Y déjenme decirles una cosa Tírenme lo que ustedes quieran a mí Si por mi opinión le he hecho sentir mal a alguno Pero si tienen algún problema con lo que la palabra dice, pues tienen problemas Pues tienen problemas Porque es la palabra de Dios Ahora lo que yo digo es otra cosa Ok, la palabra de Dios es infarible Yo no Yo no Soy un verdadero y fiel hijo de Dios hermano Soy un verdadero Dios, hijo de Dios y fiel He entristecido de manera consciente e inconsciente al Espíritu de Dios que habita en mí Cuántas veces de manera consciente lo he hecho sabiendo que la palabra de Dios me dice que no haga eso y lo he hecho Y me trato de justificar diciendo, porque aquel me hizo esto y yo le hice esto Entonces que cambia, cambia aquel que me está haciendo esto Porque yo estoy bien Porque si él no me hace esto yo no hubiera hecho eso Nos justificamos fácilmente Pero porque demuestra que realmente el Espíritu de Dios habita en ti Seamos realmente la diferencia del mundo Yo soy la sal, yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo, estoy llamado a hacerlo Pero que pasa si salo todo demasiado con mi actitud Y me paso, no de amar, porque el amor nunca está de más Pero me paso de hacer lo que tiene que hacer a la medida De hacer la cosa a la medida como Dios nos pide Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para echar fuera y ser hollada por los hombres Leí en Mateo 5 13 Y el 14, Mateo 5, 14 Dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa Hermano Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos En los últimos tiempos hermanos Hemos sido esa luz Que los hombres y los demás no han visto Que hemos glorificado Con la buena sobra a vuestro padre que está en los cielos La respuesta A este examen Cada quien en su corazón la tiene Pero ¿sabes qué? No estamos perdidos hermanos Gálatas 4, 9 Dice Más ahora conociendo a Dios O más bien siendo conocido por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar hermanos? Ya conocemos a Dios hermanos Amados Amados Primera de Juan Tres Perdón cuatro Primera de Juan Cuatro Amados No creáis a Dios No creáis a todo espíritu Si no probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por este mundo En esto conoced El espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo Ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este Es el espíritu del anticristo El cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo El cuatro hermanos Versículo cuatro Hijitos Hijitos Nosotros hermanos Vosotros Soy de Dios Y los habéis vencido A quien habemos vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo ¿Te mostramos eso? Ellos son del mundo Y por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros Somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu de error Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Voy al once Amados Si Dios Nos ha amado así Debemos También Nosotros Amarnos Unos a los otros Y un hombre Una mujer Nacido De nuevo Tiene la capacidad De amar A todos Igual Como nos amó Dios A cada uno de nosotros De verdad hermanos Que le digo algo Les confieso Que este tema Que le traje hoy a ustedes Yo lo había traído a ustedes Muchos años atrás Cuando Yo busqué muchos temas Sobre el enojo Que creo que fueron Siete veces Que he traído temas Del enojo Porque estoy luchando Con el enojo siempre Y oren mucho Ustedes por el enojo Por mi Porque de verdad Que tengo que luchar Mucho con el enojo Y por mi también Por todos Ahí está Pero hermanos Cuando Estaba buscando un papel Que no encontraba en mi casa Un título de mi carro Y estaba buscándolo Y nosotros Dori y yo Tenemos todo guardado Los papeles Donde se guardan Todas las cosas En un lugar Y buscamos en ese lugar Y no apareció el título Y me enojé No con Doris Sino conmigo Porque yo le tiré Mucha cosa encima a ella Y le dejé que ella Lo guardara Y que ella entonces Yo no podía exigirle a ella Porque ella tiene Demasiadas cosas encima Ella con Doris Y encima nada más Y me enojé Y yo dije Tengo que ayudar más a Doris Y busqué Y busqué Y busqué Y busqué Y busqué Y busqué Y cuando estoy buscando Ford Encontré estos Este y otros más Y yo dije Mira Tengo que leerme esto Y me puse a leerlo Y a leerlo Y a leerlo Y para que me ayudara Con el enojo del momento Pero me di cuenta Que como nueva criatura El enojo De una forma tal Que ofenda No es parte de mi vida No tiene parte de mi vida Y comencé a estudiar sobre esto Y comencé a leer sobre esto Y para no hacer la historia larga Yo quiero hacerle una pregunta A mi esposa ahora ¿Dónde apareció el papel Doris? En el mismo sitio En el mismo sitio Que lo habíamos buscado Y donde supuestamente Tenía que estar el sitio Tenía que estar ahí Y no lo encontramos la primera vez Lo buscamos mal Pero me enojé Y comencé a buscarlo En otro lugar En otro lugar Y el papelito estaba ahí En el mismo sitio Donde se había puesto Javier Javier Te puso ciego ¿No te vas a enojar Tanto chama De esta de... No, sí, sí Seguro que sí Porque la... Recordemos que la... Que la sangre de Jesucristo Y todo Está ahí para... Porque sabe que Cualquier en el momento Le vas a enojar otra vez Pero siempre está... Este... Como que dice Que... Perdonado Por la sangre de Jesucristo Porque yo sé que yo De más que de eso Tarde que temprano Uno de estos días Vamos a enojar Porque Es algo que tenemos Entre nosotros Que tenemos que aprender A controlar A no dar lugar Al diablo A ir aos Pero no pesquéis Y en eso En eso que estoy En eso que estoy trabajando Pero saben que Como dije ahorita Me pisaron un pie Y no Maldije para atrás Sino que para decir Por lo menos me dijeron Me dijeron Saben que tenía un pie ¿Verdad? Pues saben que No encontré papel Pasé un tiempo Pero encontré Unos mensajes Bonitos Y hermosos Y buenos Que yo tenía guardado Por ahí Que me iban a ayudar Y me iban a ayudar A traerse a ustedes Hoy también Para edificación Mía y de ustedes Amén Tienen mucho cuidado Con las cosas Que nosotros Podemos Nosotros decir Que son cosas Que vienen de Dios Y que vino Para cobrarme Para bien No sé si me entendieron La Pero que pasa Todo Vamos a colarlo Y a pasarlo Por Por este sedazo Que es la palabra de Dios Y ve Y ve realmente Si la palabra de Dios Así lo acepta o no Manitos Hermanos queridos Dentro de nuestras oraciones Faremos unos Por los otros Y dentro de nuestra vida Demostremos Cuando salgamos a la calle No aquí adentro No entre nosotros Aquí Cuando salgamos a la calle Demostremos Que somos una nueva criatura En Cristo Y no Envistecamos más Al Espíritu Santo Que habita en cada uno De nosotros Que nuestra vida Predique El amor de Dios Sin nosotros Tener que abrir Nuestras bocas Que Dios Nos bendiga mucho Nos siga bendiciendo Y que nos ayuden Esta semana A cada uno de nosotros A luchar Y a trabajar Con esas Cosas de la carne Que nos quedan En nosotros Y que no tienen Parte en nosotros Nos quedan Pero no tienen Parte en nosotros Porque no puede haber Comunión Entre la oscuridad Y la luz Que habita en cada uno De nosotros Que es Cristo Jesús Nuestro Salvador Así que Un comentario Creo que Juan Tenía un comentario Si hermano Todos seres humanos No somos perfectos Y tenemos Algo que nos daña Mi esposa Es la única Que sabe Y Dios Como yo soy Yo soy un hombre Y la fundo Yo me pudo Saben que yo me pudo Yo no No soporto la ofensa Pero la verdad Una cosa Es que cuando Me dan unos piques Tan terribles Que yo No quiero ni comer Pero he callado Entonces me pongo A orar Señor Perdóname Líbrame de esto Es una Es una lucha diaria Que yo tengo Porque me dan unos piques Conmigo mismo Que ni la comida Quiero comerla Y no solo Usted cree que Es fácil Es una tarea terrible Y es porque Soportando Porque yo quiero ser Quiero ser Y creer A un Dios vivo Que permanece Por los siglos Y la contienda mía Mi esposa Si sabe Y ella La que más me controla Y me deja quieto Y dice Yo sé Y me pongo a orar Hermano No hay un ser humano Que no haga rabia Pero no pronuncie Porque la palabra Es lo que más Es lo que sale Es lo que contamina Yo no digo palabras Pero miren Me dan una cosa terrible Que yo Yo quiero Desintegrarme Yo vivo de mapa Y hermanos Estamos vivos Estamos vivos No estamos muertos No estamos muertos Primera de Juan Por último Ya que había cerrado Pero me llamó Mucho la atención Este versículo Voy a compartir con ustedes Por último Primera de Juan 3 Dice Hermanos míos No se os extrañéis Si el mundo os aborrece Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte A vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Todo aquel que aborrece A su hermano Es homicida Y sabéis que Ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él En esto hemos conocido El amor En que él Puso su vida Por nosotros También nosotros Podemos poner Nuestra vida Por los hermanos Por los hermanos Y dice Mira con cual amor Nos amó el Padre Para que seamos Llamados hijos de Dios Por este mundo Que no nos conoce Porque no le Conoció a él Tú y yo le conocemos A él Y tú y yo somos Una nueva criatura Hermano Demostrémoslo Hoy, mañana Y siempre ¿Ok? Sea eso A nuestra oración Y ustedes Si Dentro de sus oraciones Se acuerdan De que tiene un hermano Que se enoja Ese soy yo Y pido mucho por él Y yo Y él también Confesiones Bueno, buenas tardes Y vamos a Vamos a pedirle a Javier Por favor Que haga un oración